... Ahora, si nos parece que damos un poco más tiempo, según el programa, vamos a hacernos esa foto a Funi fuera, ¿os parece? Ahora todavía no hay luz, ¿no? Un poquito más tarde, no hay poca luz. Pues si queréis, empezamos con la mesa directamente. Es el cristal. Empezamos con la mesa. Ah, no, dice que es el cristal que está oscuro. Es el cristal, es el cristal que te engaña un poco. Sí, sí, me ha engañado un poco. Bueno, pues, vamos a hacer un poco. ¿Puedo ir a la mesa? Bueno, aquí, en la mesa, vamos a hacer un poco. Vamos a hacer un poco. ¿Eh? 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 Gracias. 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 ¿Es aqui, pal? No, a postura de... Vamos, Frank no puedo llamar. No tengo servicio. Tengo wiki. Pero el WhatsApp no le despiertan. ¿Todo voy a esperar? Que mi te haga la foto. No, no, no. ¿Tiene una foto simple a lo que me gusta? Pues por eso. A mi es... Noto flexibilidad en las articulaciones. No, no, no. ¿De quién es esto? ¿Sabes? Yo es de verdad. Ni idea. Les decía algo de tuitear cosas. Gracias. Gracias. Bueno, le digo. Bueno, yo estoy aclarado porque no estoy preparado. Tú eres una persona que ha visto. No estoy preparado. Sí, no, me sé si ha acabado. Entonces, si pico con la gente, no pico a cargados. No te va a pagar. No te va a pagar. No te va a pagar. Ochocientos mil... Mil veinticuatro. Mil veinticuatro no creo, ¿eh? Sí, a mil veinticuatro. Sí, a mil veinticuatro. Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar a grabar esto. Gracias. 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 Gracias.